El primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la vicepresidenta Rosario Murillo estrechó un abrazo a las familias nicaragüenses en su acostumbrado mensaje de mediodía. Día primero de mayo, en fuerza de victoria, en paz y bien, agradecidos a Dios por la concordia que fortalecemos cada día, por la paz que nos enaltece, por la paz con la que trabajamos, prosperamos y nos sentimos profundamente bendecidos. Así que muchas felicidades, hoy Día Internacional de los Trabajadores, hermanados todos, como gran familia nicaragüense, porque ese es nuestro distintivo, somos laboriosas, talentosas, trabajadoras, creativas, innovadoras, indetenibles. Así somos las y los nicaragüenses, donde estamos y donde vamos, nos distinguimos por saber trabajar y hacerlo bien, con orgullo del trabajo que han hecho, del oficio, cuánto orgullo de ser trabajadores y de vivir estos tiempos cuando el trabajo y la paz nos llevan adelante. En Crónica TN8, Daniela Rodríguez Morazán.